Y llegó la alegría, se formó la parranda, porque se metió a diciembre María Teresa tiene ganas de companchar Cuando suena la orquesta empieza a rebolear María Teresa tiene ganas de companchar Cuando suena la orquesta empieza a rebolear Con el negrito Vicente, él la sabe manejar Con el compadre Clemente, ese sí la hace sudar Con el negrito Mendoza, el ciclo pa' barachar Con Don Virgilio el Pecoso, el goloso pa' rumpiar ¡Vamos! ¡Rigo! ¡Oy! ¡Hágale a ver! María Teresa baila merengue a pambichao También baila guaracha, fandango y currulao María Teresa baila merengue a pambichao También baila guaracha, fandango y currulao Con el negrito Vicente, él la sabe manejar Con el compadre Clemente, ese sí la hace sudar Con el negrito Mendoza, el ciclo pa' barachar Con Don Virgilio el Pecoso, el goloso pa' rumpiar ¡Rigo! ¡Vamos para allá! ¡Como suena ese piano! ¡Amañita! ¡Vaya cari loco! Con el negrito Vicente, él la sabe manejar Con el compadre Clemente, ese sí la hace sudar Con el negrito Mendoza, ese sí la hace sudar Con Don Virgilio el Pecoso, el goloso pa' rumpiar ¡Más rapidito, más rapidito! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Rico, rico, 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 rico! ¡Qué rico! ¡Sabroso! 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 ¡Y dice! ¡Vamos! ¡Los K! ¡Ramones! En la placita de la vieja barriada En la placita de la vieja barriada Dicen que sale, que salió una brujita Ay, yo quisiera que me saliera a mí Ay, yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver quién va a sufrir ¿Qué sería de esa pobre brujita? Si llegara a caer en mis manos No volverías a estar más a nadie Con lo que yo le tengo pensado La castigaría Sí, señor Con la bacharaca Cómo no Palo, palo y palo Sí, señor Ay, yo le daría Cómo no La castigaría Sí, señor Con mi guacharaca Cómo no Palo, palo y palo Sí, señor Ay, yo le daría ¡Soy! ¡El chan! Pobrecitas a brujitas si cayera en manos mías De las ganas que le tengo sus ojos se pasarían La castigaría Sí, señor Con la bacharaca Cómo no Palo, palo y palo Sí, señor Ay, yo le daría Cómo no La castigaría Sí, señor Con mi guacharaca Cómo no Palo, palo y palo Sí, señor Ay, yo le daría ¡Vamos! ¡Suélelo! ¡Regao! La castigaría Sí, señor A la bacharaca A la bacharaca Cómo no Palo, palo y palo Sí, señor Ay, yo le daría Cómo no La castigaría Sí, señor Con mi guacharaca Cómo no Palo, palo y palo Sí, señor Ay, yo le daría ¡Abrrrr! ¡Sequeiro! ¡Vamos! ¡Vamos! Oigan ustedes La bulla guamalera La que alegra Las viejas casadas Y solteras Oigan ustedes La bulla guamalera La que alegra Las viejas casadas Y solteras Báilala suave Con paso menudito Con un traguito De ron y cuatro velas Báilala suave Con paso menudito Con un traguito De ron y cuatro velas ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡El chao! ¡Rregao! Si hay un viejito Que le guste Báilala Que apriete Las canillas Y que apriete La barba Si hay un viejito Que le guste Báilala Que apriete Las canillas Y que apriete La barba Que se consiga Una vieja parrandera En noche buena Pa' que pueda gozarla Que se consiga Una vieja parrandera En noche buena Pa' que pueda gozarla ¡Oh! ¡Rregao! Que se consiga Una vieja parrandera Una vieja parrandera En noche buena Pa' que pueda gozarla ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos! ¡Vamos! El tiempo pasa El tiempo pasa y se nos va la vida Y lo que pasa ya no vuelve más Hay que seguir mirando hacia adelante Nunca hay que quedarse y nunca hay que quedarse a mirar atrás El tiempo pasa y se nos va la vida Y hay que vivirla con felicidad Hay que alejar todas las amarguras Es que la vida es una y pronto se nos va Hay que se va Que se va Que se va La vida Hay que se va Que se va Que se va El amor Hay que se va Que se va Todo es natural Las tristezas y las penas nunca fueron buenas Hace mucho mal Las tristezas y las penas nunca fueron buenas Hace mucho mal ¡Chau! ¿Y cómo lo baila, Noelia? ¡Vamos, hija! ¡Báilalo, Jenny! El tiempo pasa y se nos va la vida Y lo que pasa ya no vuelve más Hay que seguir mirando hacia adelante Nunca hay que quedarse a mirar atrás El tiempo pasa y se nos va la vida Hay que vivirla con felicidad Hay que alejar todas las amarguras Que la vida es una y pronto se nos va Hay que se va Quiero desearles a todos Lo mejor en este fin de año Hay que se va Que se nos va la vida Hace mucho mal ¡Muchas gracias! Bueno vámonos que mañana toca madriñar o trabajar Se acabó el momento de fama Vámonos, se pristían los probable ¡Gracias!